... ... ... ... ... ... La Ciutadería, acá está así que le gusta la Ciutadería. Especable, mi gente. Díse así. Una bulla a la mujer. Y por acá los hombres. Díse así. Tomamos la fiesta hasta que amandizcan. Ya no hay peces y peces de lo mejor es que tú juegas y conozcas. De lo que puedes, desde esta ciudad con ausimos y amor no miento. Si te acalabas un cholo, si quieres un patapelo, si quieres un patapelo, si quieres un patapelo, si quieres un patapelo, si eres fuerte no estás cazado. Aquí no inventas las condiciones, no sé si eres blanquito, negrito, cali, sufrido. Multicultural, inspiración del club de Goyacán, con la pucha y la tigreza, chacan peón. Esta ciudad, tuve de la chica, donde calenos y calenas tienen caras de vivir. Donde las mechas se corren un campeón, si las rodeas se cortas hasta el rincón. Ven y pídate la luna, gobernante, no te metes una pa' solta en la pucha, se va bien, porque tú es C-A-L-I. C-A-L-I, C-A-L-I. En las circunstancias del cielo, mi hermano, estamos aquí. Dale, C-A-L-I, C-A-L-I, C-A-L-I. En las circunstancias del cielo, mi hermano, estamos aquí. C-A-L-I, C-A-L-I, C-A-L-I.